Amigos queridos, aquí desde estas tierras donde estamos pidiéndole a Dios que el fuego y el amor convertido en música del canto gregoriano siga inundando nuestros corazones y que aprendamos más y más de la divina liturgia como espacio de encuentro cara a cara con nuestro amado, con Dios nuestro Señor que nos alimenta con el pan de vida, el cuerpo y la sangre de Cristo para salir al mundo y llenos de Cristo podamos sembrar a Dios, podamos ser la misericordia de Dios, la mirada y el amor de Dios en tantas situaciones duras que está viviendo la tierra en este momento y la humanidad entera. Ya nos vamos acercando al tercer domingo, increíble vamos, rápido, al tercer domingo de la cuaresma, subiendo la montaña, volando hasta el sol para unirnos a nuestro amado, viernes, donde recordamos al sagrado corazón y precisamente más ahora cuando estamos en estas tierras donde el mismísimo corazón de Jesús apareció a Margarita María de la Coca. Que nos enseña el Evangelio de hoy, Marcos 12, versículo 28, vea el 34. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, Jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. No estás cerca del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los problemas que están ocurriendo más en este momento en medio de personas muy heridas, que han sido víctimas de abuso, a veces sexual, a veces abuso de poder, a veces que han nacido en medio de familias divididas, llenas de guerra, de conflicto y de violencia, una de las cosas más frecuentes en muchas personas que tienen estados reales de depresión es que finalmente el amor hacia sí mismos es pequeño. Aquí el Evangelio nos está recordando el Antiguo Testamento. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús va más allá aún. Cuando dice, amados los unos a los otros como yo os he amado. Y cuando escuchamos como yo os he amado, significa hasta dar la vida por el otro. Como decía Teresita, y lo repito siempre, amar es darlo todo y darse uno mismo. Y también, decía San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida te examinarán en el amor. Y amar no es un sentimiento, amar es una decisión que tú tomas todos los días. ¿De qué? De entregarte. De darlo todo, olvidándote de ti mismo, con tal de salvar al otro, de rescatar al otro, de ayudar al otro. Entonces, todo se resume en un amor tremendo. Un amor a Dios nuestro Señor, amarlo con todo el alma, con todo nuestro ser. Y ese amor, ¿dónde se produce? En una relación. Y donde se cultiva esa relación, en un diálogo de amor con Él. En un diálogo, en estar cara a cara con Él, en sentir que Él va conmigo, que Él está conmigo, que Él está junto a mí. Que no hay nada que me pueda dividir de Él. Que estoy con Él, que estoy con Él todo el día. Y que dialogo. Y que me río. Y que lloro. Y que me recuesto en su pecho. Y que muchas veces le digo, ya no puedo más. O en situaciones concretas, donde yo sé que me está costando la vida y que no puedo hacer su voluntad. Le digo, ayúdame. Ayúdame a hacer lo que me estás pidiendo por dentro. Porque no soy capaz. Y empiezas un diálogo diciéndole a Él, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no estoy siendo capaz de soportar a esta persona? Y muchas veces vas a encontrarte heridas. Heridas de infancia. Heridas de bullying. Heridas de situaciones del papá, de la mamá. No perdonadas. Y entonces vas a comenzar a decirle, Jesús, sáname. Sana mi psiquis. Sana mi mente. Sana mi pasado. Sana mi presente y mi futuro. Entonces, así comienzas un diálogo donde le pones frente a frente la vida a Él, a Dios nuestro Señor. Y donde Él paulatinamente te va mostrando, te va mostrando que es aquello que Él va a sanar, que Él va a purificar, que Él va a transformar de ti. Y entonces el diálogo íntimo, la amistad íntima con Dios nuestro Señor va creciendo y va creciendo, aumentando cada día más. Y en la medida en que aumenta esa amistad con Dios, ese amor con Dios, esa intimidad con Él, fácilmente va surgiendo también el amor hacia el otro. Incluso hacia ese otro que no te soportabas. Incluso hacia ese otro que te hizo algún daño y que tal vez te recuerda los daños que te habían hecho cuando eras un niño y que todavía no habías podido perdonar. Así que perdonar al otro, ahora en pleno siglo XXI, tal vez significará también perdonar a aquel que te hizo daño en tu familia, en tus hermanos, en tus compañeros de colegio, cuando apenas eras un niño. Entonces se produce una sanación interior profunda, profunda, que la realiza Dios, el mismo Dios, en tu corazón. Si te viste la película La Cabaña, que se la recomiendo una y otra vez y otra vez que la vean, te recuerdo lo que fue la vida de Mac con su papá y cómo llegó a vivir y cómo se dio cuenta, hablando con la sabiduría de Dios, cómo había habido muchos dolores anteriores. Te aseguro que si vas sanando en tu diálogo con Dios cada día, esto va a ser cada día mejor. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ámalo, ámalo con todo tu corazón, con todo tu ser y ama a tu prójimo. Pídele las fuerzas para amarlo con todo tu ser. ¡Gracias! ¡Gracias!